La Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón realizará durante dos días una campaña de recolección de residuos electrónicos. Será durante este jueves 25 y viernes 26 de noviembre en la finca municipal de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se estará recibiendo línea blanca y electrónicos. Ya está programada, va a ser en la finca municipal y vamos a recibir todo lo que es electrónico y línea blanca. ¿Qué significa? ¿Como qué? ¿Como ventiladores viejos, refrigeradoras? Desde una lavadora, una refrigeradora, una cosa de afectar eléctrica, una cocina, una computadora, un teléfono, todo lo que tenga que ver con la electricidad. Bueno, esas son campañas que han dado muy buenos frutos, ¿verdad, doña Ida? Mucha gente ha aprovechado esas campañas. Sí, exactamente. Hemos sacado 15 o más toneladas cada vez que se hace. Entonces son dos al año y ya es la segunda, es ahora en noviembre. Si no, habría que esperar hasta el otro año. Cabe indicar que los artículos deben ir enteros a los cuales no se les haya extraído piezas.